En esta ocasión a soluciones electrónicas de EDJ ha llegado un caso de un televisor Hyundai NWX202050 el cual nos comentó el cliente, nos contactó el cliente que primero se había quedado el bombito verde y no respondía nada pero Resorty pasa que cuando lo montamos en la mesa de trabajo y lo energizamos no nos da nada, nada, nada entonces vamos a probar aquí si está llegando voltaje Bueno, vean acá, aquí tenemos una lectura de 119 voltios AC, o sea el cable está bueno, es una de las medidas que yo tomo a veces el cable por alguna razón se parte, vamos a conectarlo aquí, verdad, ya lo conectamos aquí ahora vamos a ver si tenemos voltaje de alimentación, aquí, los 12 voltios deberíamos tener aquí aquí dice 12 voltios señores, vean, vamos a ver si tenemos 12 voltios, voy a poner tierra y 12 voltios no tenemos nada señores, ahora vamos a ver si la fuente, bueno si no tenemos nada aquí, vamos a ver si aquí en la fuente principal tenemos voltaje tampoco tenemos voltaje, entonces algo pasó aquí en la fuente de poder que no está permitiendo el libre flujo de electrones o de corriente o de voltaje hacia acá y por ende no nos está prendiendo, vamos a resolver eso, ah pero sin antes vamos a ver aquí la falla típica de ellos que es de los del módulo de wifi que se le coloca en corto si, esta falla original es esto, bueno después que resolvamos aquella falla de la fuente principal venimos con el wifi, vamos señores a seguir mediciones, a hacer mediciones bueno miente, haciendo mediciones y mediciones, este no encontramos ningún corto en la parte de los osciladores hay que medir estos filtros que están aquí, este filtro este moffet, estos dos que están aquí, este moffet también que están aquí, bueno vamos a medirlo, vamos a medirlo a ver si alguno mide en corto, no mide en corto enfoca también el, que no se vea tanto la luz porque la luz hay que ponerlo aquí así bueno miente, después de hacer mediciones hay que medir estos condensadores, este diodo, estos moffet que están aquí estos diodos que están aquí, para ver si hay algún corto o algo, vamos a medir aquí primero nada de corto, nada de corto esto tampoco está en corto este diodo tampoco nada de corto por aquí, nada de corto por aquí nada de corto, nada de corto y nada de corto, entonces vamos a medir los fusibles estos que están aquí este fusible dice T2A mide bueno y luego el otro fusible que está aquí mide abierto señores, cuando se va a un fusible o se abre un fusible ese daño imposible, es porque por ahí intento pasar una corriente mayor a la que está estipulada entonces ya después de haber hecho las mediciones no conseguimos nada en corto, vamos a a reemplazar o a colocar un hilo de cobre aquí para ver si tenemos energía de los 12 voltios a ver si ya reparamos esta parte de la fuente ya bueno mi gente ya este colocado un hilo provisional aquí de cobre para restablecer el flujo de electricidad por acá vamos a energizar para ver si el led enciende aquí bien sea rojo o verde entonces vean uno, dos, tres aprendió rojo y verde pero un verde este no hay entonces vamos a ver si tenemos los 12 voltios que yo les digo que tenemos que tener aquí los 12 voltios entonces me coloco aquí vean el tester también de aquí en este conector aquí bueno vamos a poner aquí en tierra ahora sí, bueno tenemos 10 porque tenemos un corto aquí entonces vamos a quitar el corto de aquí para ver si se restablecen los 12 voltios como tal bueno mi gente ya sabemos que tenemos luz verde aquí en el indicador de la C aislamos el corto quitando este mosfet que está aquí lo aislamos y vamos a ver si aquí cuando le demos al botón de power tenemos los 12 voltios bueno mi gente energizamos ya está el led verde y luego pasa a rojo después que le hace el chequeo que todas las cosas están correctas recuerden que aislamos aquí el corto del módulo de wifi entonces vamos a medir aquí donde deberíamos tener 12 voltios acá como lo que está en stand-by tenemos son 9,58 ahora le damos al botón de power ¿verdad? debe cambiar a verde y aquí sí tener los 12 voltios correctos entonces ya esta parte está funcionando entonces vamos a colocarla en el televisor para ver si no tenemos ningún problema con la pantalla entonces vamos a ello y si no hay ninguna novedad con la pantalla ni nada de eso entonces arreglamos el módulo de wifi este es mi ayudante favorito que quiere salir favorito chévere chévere bueno mi gente ya he colocado la tarjeta aquí nuevamente enfocando que aislé el corto quitando el mosfet voy a energizar vean el led verde le voy a pasar rojo ¿verdad? eso quiere decir que ya la parte de aquí de control está trabajando voy a darle al botón de power y voy a levantar ayúdenme por favor excelente la pantalla está bien no hay nada de rotura, fisura rayas ni nada entonces vamos a seguir procediendo con el procedimiento que es recuperar la falla original original que es corto en el módulo de wifi vamos a ello señor bueno mi gente ya he quitado el corto en el módulo de wifi no le voy a decir cual condensador es ni nada porque si estas viendo el video tiene que ser técnico en la parte para diagnosticar que componente está en corto este pero miren ya quitamos el corto en el módulo de wifi para eso tuvimos que quitar el blindaje le damos lo más original posible y vamos a colocarlo nuevamente para que se vaya casi casi original el televisor entonces déjenme fijar el el blindaje y armar el televisor finalmente ya he reparado la parte de AC fusilio abierto también la parte del wifi módulo de wifi en corto vamos a energizar uno dos tres verde y luego de pasar rojo chévere ahora le vamos a dar el botón de rojo ya cambio a verde y Hyundai igual a como dice por ahí un compañero se dice fácil se ve fácil pero bueno tiene su complejidad y bueno mi ayudante favorito ahora hay otro compañerito que esta allá ok el otro compañerito es este que esta aquí gracias gracias los consumibles que usamos para este fue este esta pasta para cambiar la aleación del blindaje del wifi es de 138 y luego esta de 183 malla para desoldar un motorcito una bobina de un motorcito rocin para detectar cual condensador estaba en corto un refrescador de punta chupa estaño y bueno la estación de calor tester y eso bueno vamos a armarlo completamente señores bueno mi gente ahora si vamos a energizar se energizó el televisor verde un ratito paso a rojo ahora le vamos a dar al botón de power vean Hyundai vuelve a la normalidad y bueno lo que hicieron y lo que hicieron parte de esta reparación son estas dos personitas hermosas que yo tengo aquí uno y dos listo como quedo eso espectacular fino fino listo señores reparación de la fuente principal y reparación del módulo de wifi y 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